Este video se va a llamar Armando el Steltra BMAX 22. Acá comenzamos con una mesita con ruedas y a partir de aquí vamos a ir poniendo parte por parte. Caja con el analizador de gases y con espacio para poner después algunos cables y accesorios que tenemos al lado. Comencemos sacando el equipo de la caja. Ya lo tenemos en la mesa y le sacamos las protecciones que tiene. Nos vamos a la parte de atrás del equipo. Aquí están todas las conexiones más importantes. Vamos a poner cables con mangueras para gas, sensor de aire, conexión entre los módulos de arriba y abajo, conexión para la computadora, conexión para los medidores de flujo que sopla el paciente. Vamos a comenzar con la manguera llamada SISO porque comienza en el sector SI en una parte y se conecta con el sector SO en otra. Las mangueras están codificadas por color, o sea que verde va con verde y así es más fácil de entenderlo. Entonces, manguera SISO colocada. Este es el sensor de flujo, abajo el cable del sensor de flujo y mis dedos tocan este pedacito de velcro en forma de cinta que ya vamos a ver para qué es tan útil. El cable del sensor de flujo se conecta donde dice FLOW. El sensor de flujo tiene dos orificios. Uno está aquí. El otro está del otro lado, aquí. Esos orificios que tiene ahí van mangueras que salen, una del sector B por B y otra del sector rojo llamado dirección. Entonces, uno mide flujo de aire que sale de la boca del paciente a través del sensor de flujo y dice cuánto es el flujo y el otro dice si la dirección de ese flujo es de entrada o de salida, o sea, inspiración, expiración. Conecto dirección, girando, codificado con color rojo con rojo. Ahora conecto B por B. Sencillamente se conecta por presión. Este es el otro extremo de la manguera B por B. Este es el otro extremo de la manguera de dirección. Cada uno de estos dos extremos van a ir a los costados del sensor de flujo. ¿En qué costado del sensor de flujo va? Sencillo, cada costado tiene un diámetro distinto y cada una de las mangueras también, o sea que no pueden ir equivocadas.